Acá me estoy dando una manejadita Ya, vamos a ver qué tal Le voy a meter 200 Después de ser lo que tú no esperanzas Con un bosque cantando si tú entes ni andas Tú no se puede viajar en el barato Si ese que te cae en el diccionario Imaginas que caen de tu parenitario De tu belleza y el amor te acabas De esta cruz a tu cerebro no le importa nada Si yo pudiera darte voy a contestarte palabras de amar Voy a sacar el rato brillar el secreto de mi corazón Y no se siente el amor encontrarás la calma Con un bosque se despegaría un poquito en tu alma Con el café que yo te axispegaría un poquito en tu manera Y no se siente el rato view barato de tu bella Si ese que te hacen ל接 ok ¡Oh, oh! ¡Dónde te quiero bello! ¡Vamos! Yo soy bochatera No quiero explicar Si no quiero estar contigo Ponle beso a tu corazón No, 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 no me hagas más sufrir Por tu amor, mi hermana Si yo te quiero, si yo te adoro más Siento el robo yo por ti No importa que haces No quiero arruinar No quieres ser contigo Ponle beso a tu corazón ¡Oye, Leonel! Porque tú no comprendes el corazón Que yo te estoy cantando bonito conmigo Porque...